El amor en ocasiones tiene graves consecuencias, pero también finales inesperados. Esto fue lo que le sucedió al hijo de la emperatriz de Rusia, el príncipe Mikhail Aleksevich Holitsyn, el cual se enamoró apasionadamente de la hija de un posadero italiano llamada Lucía. Para mal de males, la muchacha le puso como condición para casarse con ella, que él aceptara el catolicismo, aunque fuera en secreto. Esto implicaba que el príncipe cometiera el pecado de apostasía, lo cual era considerado una falta imperdonable, para un noble de la Rusia del siglo XVIII. Sobre todo para el hijo de la soberana de entonces, Ana de Rusia, en 1732. La emperatriz tomó acción e hizo exiliar a la esposa de su hijo y había ordenado cancelar su matrimonio. En cuanto al joven, se le anuló el título de príncipe. Y como si esto no fuera poco, lo convirtió en un bufón de su corte y lo apodó Kwasnik, en alusión a una bebida que se llamaba Kwas. La soberana, lo obligó a pasar sus días sirviendo ese licor, así como entreteniéndola a ella y sus invitados o a permanecer acurucado en una canasta al lado de su escritorio. En el invierno de 1739 a 1740 la emperatriz ordenó la construcción de una obra sin parangón en el mundo hasta la fecha, un palacio completamente amueblado hecho totalmente de hielo, el primero de la historia conocida. Para su construcción se utilizaron enormes bloques de hielo unidos con agua congelada para construir la llamada casa de hielo a las orillas del río Neva. La casa de hielo fue de una exquisitez envidiable. La fachada estaba decorada con delfines con la boca abierta, había una sala con un reloj, un comedor con platos y comida, una habitación con colchones, mantas, almohadas y cortinas, todo esculpido en hielo y teñido con colores naturales. Todo el edificio estaba decorado con figuras de pájaros y animales, entre los cuales el más impresionante era un elefante de tamaño natural que, según testigos, lanzaba chorros de agua de día y aceite ardiendo de noche. Este paquidermo podía gritar como un elefante vivo, ya que un hombre con una trompeta se escondía en su interior. Para completar el escarnio y la venganza hacia su hijo, Ana I de Rusia, se le ocurrió la idea de casarlo con una de sus sirvientas, la jorobada Avdotya Buceninova, quien era la más fea del séquito. La infeliz pareja, vestida con trajes de payaso, fue bendecida en una iglesia, metida en una jaula e izada sobre un elefante. Posteriormente fueron seguidos por una caravana de embajadores de todas las razas del imperio ruso, a la casa de hielo, donde pasarían su noche de bodas. Una vez ahí, los obligaron a desnudarse y los encerraron en la habitación, luego de que la Sarina los instara a consumar su matrimonio antes de morir congelados. Pero el destino en ocasiones tuerce la suerte de las maquinaciones maquiavélicas y este fue el caso. Cuando Avdotya, la sirviente fea, vio a su nuevo esposo en peligro de muerte, convenció a uno de los guardias de que le diera su abrigo de piel a cambio de un collar de perlas que la emperatriz le había dado como regalo de bodas. Como final de la historia se sabe que salieron de su prisión de hielo al día siguiente con un simple resfriado. Ante tanta maldad, el mismo destino, procuró que Ana I, emperatriz de Rusia, muriera en octubre de ese mismo año. Todo sobre historia y cultura universal. Lo invito a suscribirse al canal y a compartir los vídeos. Muchas gracias. 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 Gracias.